El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia conmemoró este 20 de noviembre el Día Universal de los Niños con un llamado a la comunidad internacional a pintar el mundo de azul en una campaña para garantizar y defender los derechos infantiles. La campaña Código Azul estará encabezada por su nueva y más joven embajadora de buena voluntad, la actriz británica Millie Bobby Brown, protagonista de la serie Stranger Things. El llamado a la población mundial es a que se vista de azul en pro de los derechos de la infancia y a firmar una petición para solicitar a los líderes mundiales un compromiso para que se respeten y garanticen los derechos de cada niño en todo el planeta y los de las generaciones futuras. Bobby Brown, a quien se sumarán otros actores como Liam Neeson y Orlando Bloom, subrayó que al firmar la petición, cada persona dice al mundo que cree en un futuro mejor para los niños y ayuda a la UNICEF a convertir en realidad ese futuro. Las firmas de apoyo a esta campaña de la UNICEF se entregarán exactamente dentro de un año, cuando se conmemore el décimo tercer aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños, un tratado internacional que aún no se cumple en muchos países. El organismo subrayó que 262 millones de niños y jóvenes no van a la escuela en todo el mundo. 650 millones de niñas y adolescentes se casaron antes de cumplir los 18 años y 5.4 millones de menores murieron antes de su quinto cumpleaños, en su mayoría por causas prevenibles.